¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un podcast más de este, su canal de Bateando MX. El día de hoy me encuentro otra vez con Marisela. Hola, buenas noches. Se preguntarán por qué otra vez con Marisela. Y por si no saben y no se han dado cuenta, ya regresó mi carnal. He estado ausente algunos meses y hoy ya está con nosotros para seguir en este nuevo podcast, en estas nuevas aventuras de los podcasts que se vienen. El día de hoy vamos a tener un podcast un poquito más diferente, ya que precisamente por ahí atrás mandamos a hacer un mural por aquí para nuestro canal para que se vea un poquito más decorado y así irle metiendo poco a poco cosas a nuestro canal. El día de hoy, como lo vuelvo a repetir, van a decir, ah, ¿cómo repetís el día de hoy? No, no se crean. Trajimos a varios niños que están aquí, que Marisela les da curso de dibujo, como ya pueden ir a ver el podcast de Marisela que se hizo. Ella se dedica a dar un poquito de clases para dibujo. ¿Cuánto me dice Marisela? ¿Cómo es que dan los cursos para dibujo? ¿Cómo es que te nació la idea? Pues prácticamente la idea nace de que de repente voy a una tienda y luego me dice, ¿no has pensado en dar clases? Y ya les dije, no, las que te invitamos a dar clases con nosotros. Ah, vamos. Y ahí empecé y ya después seguí yo por mí. Y ahorita pues ya terminamos este curso y vamos por el siguiente, pero los niños están, pero sí al 100. ¿Se puede decir que ya terminaste tu nuevo ciclo de niños? Sí, ya, es el primero, la primera generación. ¿Cuánto duran los niños en ese tema de cursos? ¿Cuántas semanas avientan? ¿Cuántos días? Pues prácticamente yo siento que para que lleguen al nivel donde las que fueron más avanzadas es un año, para sentir que como que sí agarraron como la onda de lápiz, acrílico, óleo, pero igual de todos modos hay unos que tienen más habilidad que otros y pues ya van más aventajados. Entonces cada niño se dedica a una cosa en específico, ¿no? Pues yo le doy la clase de lápiz y les doy clase de acrílico y les doy clase de óleo. Entonces ellos ven todo, ven todo y ya cada quien ve qué les gusta más. ¿Qué es lo que dice Carmen? Y que aquí, bueno, hay unos que tienen más facilidad para una cosa y otros para otra como pueden ver aquí con Marisela mandamos hacia el mural y nos dejó super padre. Teníamos una idea de yo y mi hermano aquí que está presente de más o menos cómo hacerlo y la verdad les quedó mucho mejor de como la verdad lo habíamos imaginado pues. Así que vamos a pasar niño por niño y nos va a contar su experiencia y nos va a contar qué tal le ha parecido también estar en el curso de Marisela y el poder aprender a dibujar. Así que ahora nos vamos con el primer niño. Bueno amigos, pues hoy tenemos aquí con nosotros a... A Jenny de Álvarez Sánchez. Jenny de Álvarez Sánchez. Miren Jenny, pues cuéntanos cómo fue tu experiencia con el mural. Eh, pues, puede ser que la tenía un poquito, pero entonces ahí le hacía el cuento, la trataba de... No, ¿cómo estás haciendo el cuento? Pues sí, él le combinaba colores, le dibujaba para que diera el resultado. ¿Ya cuándo tienes dibujando? Aquí con la maestra un año. ¿Un año? Sí. ¿Qué fue lo más difícil que se te hizo el mural? Cuando Marisela te lo presentó, ¿qué fue lo más difícil que se te hizo? Pues dibujarlo. ¿Dibujarlo? ¿Se te complicó? Sí. ¿Qué parte de aquí viendo el mural? ¿Qué parte que dices, no manches, esto me sacó canas verdes o no sé, me estresó? ¿Cuál fue lo que salió el micrófono? ¿El micrófono fue lo que más estresó? Sí. ¿El color, batías mucho con el color? Sí. ¿Sí? Marisela, ¿alguien más te ayudó o nomás fue el... No, ella, nada más Jenny. Ella sabe todo lo que fue, el fondo, este, el dibujo, prácticamente todo. Yo le ayudé ya al último, nada más con detalles. ¿Con puros detalles? Sí, ya para resaltar nada más como colores. Por así decirlo, cuando tú lo pintas, antes del fondo, pues ya vimos que le echas el fondo, pero ¿lo dibujas a lápiz o conforme vaya saliendo? Pues ahí, yo este lo dibujé a lápiz porque sí tenía miedo ponerle pintura, para atrasarlo con pintura. Porque ya cuando es una situación, si le pones, por así decirlo, aquel billetito verde, cuando tú lo pones verde, ¿después es muy complicado volverlo a tapar? ¿O por qué lo... o por qué dices, con la... ¿tienes miedo a regarlo? Tenía miedo. Sí, tenías miedo. O sea, ¿te hace muy complicado volverlo a hacer, a repintar? Pues no es complicado volverlo a repintar, pero sí tenía miedo, mejor, por eso preferí primero dibujar. Hacer el boceto y después pintarlo. No, vale. ¿Cuántos años tienes de edad tú? 11. 11 años. Entonces, se podría decir que a los 10 años empezaste, te interesó aprender algo de dibujo. Sí. Y tú, estamos viendo aquí que tiene un dibujo a ella, no sé si lo alcanzan a apreciar aquí, es un perro. Ese perro que era tuyo, se te engolió, fue de un rancho, de un tío, de un amigo. Es de una tía mía. ¿Es de una tía mía? Sí. ¿Por qué te gusta? ¿Te gustan mucho los animales? Sí. ¿Sí? ¿Y qué fue la... a ese perro le tienes algún sentimiento? Representa algo... No, sentimiento, si no, pues sí, representa algo, pues. ¿Te gustan mucho los animales, pues? Sí. ¿Y tú te hiciste por el lápiz? Sí. ¿No quisiste nada de pintura? Pues pintura también, he hecho cuadros. ¿También has hecho cuadros? Bueno, como el que ahorita estamos viendo, ¿verdad? Y yo que sí, años, pues, para tener 11 años, la verdad. Yo no me voy a ver, pues, esos dibujos, no. Yo me voy a ver todos esos circulitos con palitos y así. Pero antes, pues, también fue en las clases. Te pedí en las clases. Tiene las clases. Sí, con las clases. Sí, con las clases. Este... ¿Quién te inspiró para meterte a esto del dibujo? ¿Cómo fue que tú dijiste, ah, yo quiero dibujar, yo quiero aprender? Pues, miraba los detalles que tenían los dibujos y ahí fue donde me animó, pues. No sé, me empezó a gustar Y vi que tenía Pues sí, que sí podía Hacerlo, pues Tú te visualizabas que sí lo podías hacer Ajá, tenía la paciencia para Poder elaborarlos, pues Eso es mucha paciencia, ¿no? Sí Porque yo como chiquita se desespera Y me estoy haciendo una sombrita Y yo le dije un borrador Y dice, mira, feo, pues también creo yo Que debes de tener algún don, ¿o no, Maricela? Sí, 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 tiene que tener la facilidad y el gusto Primero, final, el gusto El gusto de dibujar, ¿verdad? Sí ¿Quiénes son las personas que te han apoyado En ese trayecto de dibujar? Pues mi maestra Mis papás, mi familia ¿Tu familia es la que te ha inspirado? ¿Alguien más de tu familia pinta o no más? Nada más yo Nada más tú pintas ¿Y qué dicen tus papás cuando miran tus dibujos? No, pues ya ves que me felicitan Porque sí los hago bonitos ¿Tú te visualizas en algún futuro Pintando o haciendo cuadros Para la de más gente? Sí ¿Sí? Como ya me han mandado hacer cuadros De dibujo y de rostro Son los que me hacen laboral ¿Ya no sabes que hacen los dibujos de rostro? Sí, me los he mandado hacer ¿Qué es lo que tú escribas en un futuro Acerca del dibujo? ¿Y qué le dirás a todos esos niños que nos están viendo ahorita Personas grandes Chicos Algo que tú les quieres decir a los niños que les están viendo O a las personas que les están viendo? Pues yo creo que Pues si quieren hacer algo en un futuro Pues que le echen las dianas Y si lo logren Que le echen muchas dianas y si lo logren Dedicación Y disciplina Bueno Esta es una alumna más de Marisela Así que vamos a pasar a otro niño Que también nos va a contar su experiencia Aquí Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y también Ella ha sido alguien fundamental De que los homogonal haya quedado así de Pues de chido la neta Y te agradecemos la verdad Porque nos gustó mucho Un aplauso Para los que no sepan Tenemos un público muy amplio Acá atrás de los otros ¿Quién va a ser diferente que quiera pasar? Lo voy a escoger al azar El verillo quiere pasar Vamos a pasar de lentes Vamos a pasar de lentes Quiero hacer un paréntesis Es el primer podcast Con el que Trabajamos Estamos trabajando con invitados Mucha gente Y es un poco difícil Pero vamos a hacerlo Por lo mejor posible Vamos a ir mejorando poco a poco ¿Tú te llamas? Alexander Sánchez Aceves ¿Has enojado? Yo te he que ir por un momento Si te iba a golpear ¿Tú a qué te dedicas con Marisela? Pues a dibujar, pintar ¿A ti te gustó más la pintura? Algunas veces sí Algunas veces prefiero dibujos Depende de lo que sea ¿De la ocasión? ¿De la ocasión? ¿Tú te mandas de rostros como la muchacha? Bueno, como la niña que pasó ahorita ¿O tú no? Ah, más o menos Más o menos ¿Se puede decir que tú A ti te gustó más hacer Más paisajes O más cosas ¿En qué estás más enfocado? ¿Como... Anime o caricatura o...? Tipo, como anime Pero también me gustan los paisajes Porque, tipo, cuando es un paisaje Que lo inventa uno Es como que puede meter pintura por aquí Pintura por allá Sin pausarse a ninguna imagen Como que le das a tu imaginación Pues, ah, aquí le quiero meter un árbol Y aquí le quiero meter una nube Y con corazón porque estoy enamorado Bueno, ¿Cuál sí tienes tú? Catorce Catorce Bueno, ya está un propito más grande Y yo a esa edad Como me va comiendo los nuevos cuentos Porque el nivel 15 ¿Qué te gusta de aquí? Catorce años tienes ¿Qué fue lo que te inspiró a ti Para meterte a dibujar? ¿Qué tú dijiste? ¿Sabes qué? Eso quiero hacer Pues, duré un tiempo mirando El tipo de anime Y me empezó a gustar dibujar Y así Y así que una amiga me dice Que iban a dar clases en Ixtlavacán Y... Ah, pues me animo a venir Y ya conocí a Marisela Me enseñó a dibujar mejor Quintar Y pues ¿Tú eres de aquí cerquitos o eres de lejos? De San Antonio San Antonio Bueno, San Antonio Para los que no sepan Está como a unos 15 minutos Unos 15 minutos de aquí De donde nosotros somos Que somos aquí De nosotros Y trabajando en el río Este... ¿Qué anime ves? Oye, preguntándote ¿Vas en confianza? ¿Qué confianza? ¿Usted anime? ¿Yo? Pues leve Básico No, básico Pues lo juro De algo En Zeta Ajá En Naruto O de Kimetsu y No Yaiba O de Manus Lair Que me lo conozcan No No, no No, no No, no Varios por ahí, ¿ves? Y yo los dibujo muy bien. ¿Los dibujo muy bien? Sí, los conoce bien. Él no había tocado la pintura. Él empezó en pintura y le hizo este cuadro. Y le dije, ahí no inventes Alex. ¿Cómo que no lo hace? Porque el dibujo pues sí tenía un poquito de práctica, pero pintura él no había conocido. Y ya hizo este, después de dos, tres prácticas. Y pues, yo le digo, tienes mucho talento. Tú le dices. ¿Se te hizo muy difícil pasar de lápiz a pintura? Algo, porque pues es muy diferente. Se puede decir que esto es más complicado que el lápiz. Sí. Sí, porque pues en el lápiz, si te equivocas, borras y vuelves a hacer. Y en pintura, pues no, porque depende también de la pintura. Por ejemplo, la acrílica se queda más rápido que el óleo y no se puede corregir tan bien como el óleo. Ah, ok. Me está con una cátedra, está muy rollo. Tú me decías, la acrílica y el óleo, bueno, ¿tienen diferentes formas de aplicarse en diferente material? O se aplican en material específico? En diferente material. En diferente material. Pues sí, acrílico, ¿en qué material se puede aplicar? El acrílico casi en cualquier superficie, como de papel, madera, este, cemento, por decir así, murales, todo. Y el óleo, más que nada, como en manta, ¿se entienden? Sí. Pero preparada, en papel específico, porque en una hoja normal, pues no. Como lamentablemente los liensos que ponen, ¿verdad? Para dibujar. Bueno, sí puedes usar óleo en una pared, pero la pared ya tiene que ver, estado trabajada con un acrílico. Ah. Tiene que llevar un cierto tratamiento en la pared o en la superficie. También, este, las telas tienen que llevar un cierto tratado? Sí, también tiene que llevar primero, lo que es la preparación del lienzo, y luego ya después el óleo. Y, ¿a quién le debes, tu desempeño, pues, en dibujar? O sea, ¿quiénes te han apoyado de tu familia, o amigos, conocidos, sobre esto de la pintura? Una amiga por ahí. Y... A ver, mamá, chequenme ahí en casa. Aquí está su amiga. Espera, ¿le pasa rojo por ahí? No, 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 no. ¡Qué estoy diciendo! Una amiga y, pues, mi familia. ¿Tu familia? ¿Nos pueden enseñar ahí? Para que lo vean... No, mamá no vean los errores. No, la verdad que yo errores no mire, hermano. Yo estoy bien verde, ahora sí como dicen, porque a mí lo que se me hace chido, pues, en esta parte de aquí, se mira como si fuera un cuadro ya de muchos años, pues. ¿Se entiende? Y eso, para mí... Como un estilo antiguo, pues. Se me hace como un cabrón de hacer, pues. Yo no lo haría. Bueno, a mí me refiero a que no me saldría, pues. Porque no tengo la práctica, pues, literal. Y luego los detalles, como los... los brillos que tiene. Sí, hace que se mire muy claro. Algo que le quieras decir aquí a los niños, personas, grandes, chiquitos, que nos estén viendo un consejo. Que le echen ganas a sus sueños, que con esfuerzo y dedicación pueden salir adelante, y que no se cierren las puertas. Bueno, pues ahí están con el consejo que les quiero daré. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, y por habernos mostrado este dibujo, y, pues, por haber estado aquí. Porque, pues, quién sabe, a lo mejor te tengas animado, tengas querido salir. Ah, se le diera que... Sí. 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 Bueno, vamos a pasar al siguiente niño o niña que me va a estar funcionando. Bueno, gracias. Sí. Hoy estamos con una de las más chiquitas de aquí, me imagino que de aquí, de las clases de con Marisela. ¿Cómo te llamas? Emily. Emily. ¿Cuántos años tienes? Ocho. ¿Ocho años tienes? ¿Cuánto estoy niña? Chiquito. ¿Tú qué haces? ¿Dibujas? ¿Pero qué? ¿Con qué pintura? Con olio. ¿O en olio? ¿Te sientes nerviosa? No, porque te chiquiaba. ¿Por qué te sientes nerviosa? ¿No quieres grabar? No. ¿No? Cuando te dijeron que vinieras a grabar, ¿qué dijiste? Sí. ¿O no querías? ¿Te dejaron la puerta? Sí. ¿Sí querías? ¿Sí querías? ¿Sí querías venir? ¿Sí querías venir? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ah? No, ya no. No, ya no. No, ya no. Sáquete. ¿Tú qué dibujaste? ¿Qué dibujo nos traes aquí con nosotros? Un perro. ¿Un perro? ¿Por qué dibujaste un perro? Eso bien preguntaron, ¿eh? Porque me gustan los animales. ¿Te gustan mucho los animales? Sí. ¿Muchos los perros? Sí. ¿Tienes en tu casa perritos o no los tienes? No. ¿No tienes? ¿Y te gustaría tener uno? Sí. ¿De qué raza? ¿Chiquito o grande? Chiquito. ¿Chiquito? ¿Como cuál? Chiquito. No, vaya. ¿Qué perrito me hiciste? Bueno, me castroaba. Un chihuahuita. ¿Un patrón lemán? ¿Un pú? ¿Un pú? ¿Un pú? ¿Te gusta mucho? Sí. Ya, pues. A ver si la mamá no le gusta ni idea de cómo es un perrito. Estás diciendo que en mi casa nunca hubo. Sí. ¿Y ese perrito es un perrito en especial o solamente lo dibujaste? No. No más lo dibujé. ¿No más lo dibujaste? Sí. Lo dibujó, pero lo sacó de así de chiquito al tamaño que ella lo puso. ¿Cuánto tiempo tiene ella practicando? ¿Cuántos meses? Como nueve meses, yo creo. Diez. ¿Y a nueve meses? No. De algo de tiempo. Sí. Pero le llegan al dibujo a los colores. Eh. Yo creo que de cuadrículas no necesita también. Ella los dibuja así como, de chiquito a así en grande, pero no. Como que no ocupa mucho. Ella tantea bien pues todo. Sí, lo ocupa como libido. Ajá. Por decir, a quien se haya puesto a hacerlo, como que sí le, sí le haya puesto a tantear bien los espacios. Mmm. Ok. Sí se viene ahí. Sí. Pues ya conociendo los pues a todos, uno va viendo como que habilidad. Y ella, y es lo que yo noté en ella, los colores le súper encantan también. Sí. Porque me imagino que cada niño pues tiene una habilidad en específico, ¿no? Algunos te sabéis, pero muy diferentes unos de otros. ¿Sabes dibujar a lápiz o no sabes dibujar a lápiz? Sí. ¿Sí sabes que no sabes? ¿Qué tal dibujas? ¿Mucho? ¿Como más o menos? No sé. No sé. ¿Más o menos? A ver si estás aprendiendo. ¿Cuál es tu color favorito? El verde. ¿Perfecto? ¿Otro? Sí. Te sientes muy nerviosa Ahora te volvemos a pasar No te preocupes ¿Por qué te metiste a dibujar? ¿Quién te mandó? ¿Tu mamá te mandó? ¿O tú le dijiste a tu mamá Yo quiero aprender a dibujar ¿Sí? ¿Qué le dirías a todos los niños Que nos estén viendo aquí en cámara? Para que le quite un poquito la miradita ¿Qué le dirías a los niños que quieran dibujar como tú O que quieran aprender alguna otra cosa? ¿Qué le dirías a todos? ¿Qué le echen muchas ganas? ¿Qué le echen muchas ganas? ¿Muchas ganas? Y que tú eres tu amiga Emily Que vas a ser famosa, bien famosísima ¿Sí? Póngalas ahí tu cuadrita para que lo mire Muy bonito Tiene ocho años de edad La verdad que está muy chiquita Y como si se mira pues Pues muchísimas gracias Emily Por estar aquí con nosotros Porque saliste Y te agradecemos mucho Esperemos que para otra vez ya Y te hayas salido Otros dibujos más chidos Como este Que está muy padre ¿Va? Y que ya tengas un perrito Dile a tu mamá que le cuente un perrito Ahí está la mamá pequeña Ah sí Ah ¿Qué le estás diciendo que no? Un aplauso a Emily A ver Te toca Te toca escoger uno al azar Menos de cuerida ya Así es como la cara Yo ¿Quién se va a hacer yo lo más seria? ¿Saben como los espallaron así? A ver Ahí ¿Qué le estás diciendo que no quieras pasar desde un principio? Hola Yo soy un paisajón Me remoto ya A ver Si quieres recorrente un poquito más de acá Y sube tu dibujo para que lo veas en la cámara Ese es sobre, ¿verdad? Sí Ahí enfrente de contigo Porque Si no lo voy a tapar En el momento Hola ¿Cómo te llamas? Ah Yo soy Carolina Muchísimas Sánchez Jiménez ¿Cuántos años tienes, Yasmín? Catorce Catorce años ¿Por qué el gusto? ¿Qué te inspiró a dibujar? Pues Una amiga Le dijo a mi mamá Iba a traer a mi hermana Y dije Ah, a mí me gusta pintar Voy a clases Y así A pintar y a dictar Pero ya O sea Ya desde más chiquita Te llamaba a la atención Los dibujos El dibujar Dibujar no tanto Pintar Pintar, sí ¿Alguien en tu casa pinta? Mi hermana ¿Tu hermana pinta? ¿Quién es hermana? Ella ¿Tú eres hermana? ¿Ahora se parecen? Ahorita vamos a pasar ¿Y quién empezó primero? ¿Ella o tú? Empezamos en un mismo tiempo ¿Al mismo tiempo? ¿Y antes de eso ¿A quién vieron O no más En televisión En videos ¿Vieron las pinturas Y de ahí Fue el gusto por la pintura? ¿O a alguien más Que tú conocías? ¿Algún familiar cercano? ¿Primo? Una amiga Me enviaba Las fotos Que se llama Marisela Y de ahí Empecé a ver Que estaban bonitas Y empecé como a Ajá O sea que Marisela Fue la que te inspiró Que te dio el gusto Por la pintura ¿Va a ver Marisela? Sí No, ya estaba empezando También con retratos Tiene muy buena influencia Marisela Entonces nos dice Marisela Que ya estás empezando A mí con retratos Sí ¿Cómo te van los retratos? Muy bien Es más Fíjate que esa es una de las cosas Que yo siempre he querido O he tratado de hacer Porque también a mí me gusta Mucho dibujar Pero pues Por cuestiones de Pues tiempo Y así Nunca me he implementado Como tal Y de ahora que estuve fuera Y el año pasado También me puse como Querer dibujar rostros Y ¿No saben Él tatúa Ahí para cuando me quieras Marisela No Pero también sabe dibujar Pues sí No Ya tengo mucho Que no lo implemento Como tal Pero sí Ya ves que te había comentado Que me interesan Como los rostros Porque sí Es algo que Tengo mucho tiempo Queriendo lo hacer Pero sí Es algo bien batalloso Y Yo mi respeto Para los que se dedican O sea O que se animan A hacerlo Mi respeto Y tú ¿Por qué viste ese paisaje? ¿Dónde lo miraste? ¿A quién apresa? No No En TikTok Lo estaba viendo en TikTok Y ahí vi el paisaje Y lo comí Busca Ya tomas Escriture Escriture ya sobre eso Lo plasmaste ¿Has hecho alguno así Como que tú digas Ah este yo lo hice A mi imaginación Este O todos son basados Hacia alguna Este es el primer cuadro Ah este es el primer cuadro A óleo Sí Nos había hecho prácticas En acrílico Es el primero que realiza Prácticas en acrílico ¿El acrílico Es más trabajoso Que el óleo O el óleo Es más trabajoso Que el acrílico? El acrílico Es un poco más trabajoso Por eso me gusta Que empiecen con acrílico Porque si lo dominan Entonces ya el óleo Es como ¿Por qué es más trabajoso? Porque la pintura es muy Sí Por lo que comentaba Hace un momento Alex Porque se seca O sea Haces una cosa Y se seca Y ya quieres ponerle color Y pues ya Ya no O sea Como si quisieras Hacerte degradados Tienes que hacerlo Lo más rápido posible Todo el mismo tiempo Todo Y todo te queda Y en escena Te puedes poner esto Y así Le poniendo A lo mejor mañana Y todavía no se seca Y todo Como aquí En este trabajo Que tú tienes Me imagino que son Son diferentes pasos Desde Los degradados Desde sombras Desde Por ejemplo Desde estrellos Ya para ti En este trabajo ¿Qué es lo más difícil? ¿O qué se te hizo más difícil? Esta parte de aquí del agua Porque va línea Por línea Por línea Y es que si se ve así como O sea Le da ese realismo Al agua Como si estuviera corriendo Como si estuviera corriendo Allá las juguitas Que hace el agua Se ve Guau Y ahí dices que Te inspiró tu hermana A cantar a dibujo ¿Tus papás ¿Qué te dijeron? Cuando le dijiste Papá Quiero dibujar Pues nada Me apoyaron Tú eres de aquí ¿Qué estás o eres de aquí? De San Antonio Mucho de San Antonio Que bueno Que los papás apoyen Las restaurantes Porque pues Hay muchos talentos Que se lo haga Nada más que Pues no No es como que se vea Te sufren los talentos Venís loca Alguien que ¿Está en Tik Tok? ¿No? ¿No? Ay, tuvimos un pequeño Percance ¿Qué se los grabaron A mí? Ah, no sé qué ¿Qué se le rompió ¿Qué? Este Ahí se rompió Un pantalón Ahí Se lo tuvo que llevar La ambulancia No sé qué ¿Qué se le rompió ¿Qué se le rompió? Tú y a mí ¿Qué le dijeron A todos los niños Que nos están mirando En este podcast En este video A los niños Que no se animan Que muchas veces Hay niños que dicen Ay, no sé qué Van a decir O Si quiero dibujar esto Pues Si no lo hago bien Porque hay muchos Que por eso se desaniman Y sí Porque los papás Los apoyan Pero no tienen Porque Bueno Yo lo veo así No es que Al primer intento Te vaya a salir Un dibujo Es 100% bien Esto es práctica Error Práctica Error Y pues Mucha dedicación Tiempo Y esfuerzo Como persona Entonces ¿Tú qué le quieres decir A esos niños Que te están viendo Y que no se animan A hacerlo? Pues que todo Con esfuerzo Se logra Aunque tú pienses Que no lo puedes hacer Intentándolo Quizás Sí lo puedes hacer Y si no Pues echándolo Más de más Entonces Les diré a estos niños Que se animen A hacer lo que Quieren hacer Bueno Pues ahí está El consejo De nuestra amiga 14 años Y ya se inventan Sus pinturas El óleo Ay Lo puedes mostrar ahí En la cámara Para que lo miren No puedes volver a repetir Tu nombre Porque ya se me revolveron Los nombres Ah Esos Yasmin es verdad? No No Ella Bueno ¿Recuerdas que es Carolina? Yo soy Yasmin Carolina Yasmin Carolina ¿Tú cómo te llamas? Jeni Ah Jeni Es que Eso Ajá Es que se parecen a leer los nombres Sí Bueno Pues muchísimas gracias Muchísimas gracias a Yasmin Por estar aquí acompañándonos Y por hacer el esfuerzo De venir hasta aquí A grabar con nosotros Este podcast Que va a salir Un aplauso para Carol ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si le damos ahora La oportunidad Que escoja Marisela Alguien Menos un güerillo allá Ah Ya se va a tener Y yo se va a tener Con mi Y yo aquí Y yo allá Y yo ahí Y yo ahí Marisela Tú ¿Qué se me escuta más ahorita? Yorna ¿Quién es Yorna? Yorna Yorna ¿Quién es Yorna? A ver Yorna Yorna Si no es una onda Si no es que te trae todo el pago ¿Sí o no? Súbete No A ver A ver Marisela De la clase ¿Quién es el más penoso? Así que tú Casi no habla ¿Para pasar ahorita? El más serio El que va Hace su trabajo Y se enfoca en su trabajo Y nomás no Jenny y Paula Jenny y Paula Y el más Jenny y Paula Y el que no digas Que interactúa más Con todos los niños Que se desenvuelve Que platican Que pregunta Que ¿No? ¿No? Pues casi todo Este Anderson Javier Yorna Sí Son dos más valientes Ah Emily Emily está bien Pero que tú digas Como si Si tienen alguna duda Van y luego Dicen ¿Cómo le puedo hacer esto? No, no Maestra Maestra Y yo Permite Maestra Sí Me voy Pero sí Y el niño Ah, pues Dí como quieran Tengo toda la noche ¿Tú cómo te llamas? Yorna 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 ¿Cuántos años tienes? Debe Uno de añotes ¿Quiénes los tres acá dibujado? Muéstale en la cámara Porque miren ahí Con caras así Que lo vean todos Este estado ¿Qué es eso dibujado? Es un pájaro Es un pájaro ¿Te gustan mucho los pájaros? ¿Los sabes? Más o menos Más o menos ¿Ese fue Alguno que viste Estaba ahí por la calle O lo sacaste De alguna imagen? De alguna imagen ¿Una imagen? ¿Te sientes nervioso? Sí ¿Qué pajarito viene siendo? Bueno Yo siempre Viste Es como un polibrí Un chaparrito ¿No va a decir? ¿Sí? ¿Un polibrí? ¿Qué estilo ¿Qué estilo utilizaste ahí? Lápiz Lápiz ¿Es el estilo Que más te gusta? ¿A olio ¿No has intentado? ¿No? No No El lepe Necesitaba Un acrílico Y un lápiz ¿Cuánto tiene Practicando? Bien poquito Como dos o tres meses Tres meses Tiene como tres meses Practicando O sea que bastantes Sí Pero también Ya tenían como Prática en sus dibujos Nada más ahorita Es como para que Ellos casi todos han llegado Que saben Como un poquito de sombrer Pero como para empezar A dar como Profundidad Y luces Y así apenas Apenas tan empezando O sea que llegan Y eso empezar ¿Qué fue lo que terminó A dibujar? Que tú dices Yo quiero dibujar Mamá Méteme las cosas de dibujo Mi mamá Me enseñó unas fotos Y ahí quise dibujar Tu mamá Me enseñó unas fotos Y ahí quise dibujar Que dijiste Yo quiero dibujar ¿Sí? ¿Fotos Fotos de dibujos O fotos de De con Marisela O fotos de Fotos de con Marisela Marisela tiene mucha influencia ¿Ve? Hay que pensar Si puede No Sí Tú terminas más a futuro En Dibujando ¿Qué te gustaría dibujar Más adelante? Que tú Tu meta a corto plazo Que tú digas Ah, sabes que dentro de una semana Yo quiero dibujar No sea a mi mamá O quiero dibujar a mi hermano O quiero dibujar a tal persona ¿O qué quisieras dibujar? A mi hermano ¿A tu hermano? Sí O sea que Tienes como un gusto Así como Por así decirlo Como retratos De personas ¿Sí? Entonces en un futuro Te ves dibujando retratos De personas Tu hermano A lo mejor tu mamá Tus primos Ya otro tipo de personas ¿No? O nada más tu hermano ¿Sí? Eso está Para conocer A mi hermano Muy pronto Entonces Pues tienes que echarle Muchas ganas Ahí la llevas Ahí la llevas Nomás pues Como decimos Esto es constancia Dedicación Y pues Algo así ¿Cómo se dice? Constancia Prueba y error Prueba y error Tienes nueve años Tienes nueve años Y la verdad que Aquí yo los dibujo La verdad sí Está muy chido La letra Jordan Algo que le quieras decir A todos los niños Que nos están mirando Para que se animen a dibujar O para que se animen A cualquier cosa Que quieran hacer Que les guste Pero que no se animen Que vean las fotos De Marisela ¿Qué es que se animen? Eso está mal ¿Qué es lo que le doy? Acá Marisela Marisela tiene Tiene tono bueno ¿Ah? Y Marisela no es No la que tiene No es extraño No, la voluntad De los mundos De los mundos De Marisela No, yo no quise ir a clase Yo no quise ir a clase ¿Qué onda con la papá? A ver qué pasa la mamá A ver qué pasa la mamá Explíquela A ver qué pasa la mamá A ver qué pasa la mamá Qué barro, la luz No, pues ahí está Jordan, muchísimas gracias Por habernos acompañado Por habernos compartido Tu experiencia Yo pienso que no todos los niños Ni personas mayores Se animan a compartirnos O hablar en una cámara O expresarse Entonces, pues Pues son ejemplos Todos los niños Que han pasado De muchas personas Que no se animan A compartir experiencias Y a perderle el miedo A hacer algo Porque pues Pues en animarse a dibujar Yo pienso que Sí tiene mucho que ver La verdad Y también tienes que tener Y el apoyo Más que nada De los papás También influye mucho De las personas Con las que te rodeas El que te apoyen Y el que Pues aunque Cometas un error En ese momento Pues no te desanimen Pues porque Pues muchas veces Los desaniman Y pues es cuando Se cohiben Y ya no quieren seguir Desarrollando Lo que les gusta Pues hacer Entonces pues Muchísimas gracias Por habernos acompañado Y por habernos compartido Tu dibujo Y no te pongas nervioso Aventenle un sirvido Ayer a la gente Un saludazo ¿A quién le quieres Mandar saludos? A mis primos ¿A tus primos? ¿Cómo se llaman? Jare y Esaú Pero mira Voltea la cámara Y ahí Mándale un saludo Ahí Diles ¿Jare y Esaú? Jare y Esaú Un saludo de Su amigo Jare y Esaú No Jare y Esaú Jorna Su amigo Jorna Saludito ahí Para los primos De Jorna Muchísimas gracias Jorna Y te agradecemos Por estar aquí Un fuerte abrazo De Jorna De Jorna Un fuerte abrazo De Jorna Un fuerte abrazo De Jorna De Jorna Un fuerte abrazo Y ahora bien tranquilo Vamos a Entonces tú que uno Jorna Vamos a dar la oportunidad De Jorna Que nos está grabando Tras de cámaras Para que escoja A un niño Si el de Jorna El Jorna De Jorna De Jorna De Jorna Ya se lo pasaba Jorna Para que viene No voy a decir Jorna Una cerecilla A ver ¿Para que escoana? 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 Jorna No ¿Para que escoana? Ay ya Y bueno, el día de hoy Bueno, esta es otra nueva alumna Que se llama Cristel Rodríguez Pérez 12 12, Cristel 12 años ¿Qué dibujo nos traes ahorita? Hay un señor ayer a cámara para que lo miren Un ojo Un ojo ¿Ese ojo de quién es? ¿Tuyo? ¿De tu mamá? Pues, no sé ¿O lo sacaste de una red tuya? Sí De los aquí de internet ¿De internet? ¿Tú estás practicando ahorita en Norio? Pues, de todo ¿Tú te hagas a todo? ¿O qué es lo que más te gusta dibujar? Rostros también ¿Rostros? ¿Los rostros los dibujos a lápiz? ¿O también a pintura? A lápiz A lápiz ¿Ella, Maricela, tiene mucho contigo? Sí, también fue de las que empezó conmigo año pasado ¿Tienes 12 años? Sí, también hay alguien Ya también ha vendido sus dibujos Y también, ya los rostros también ¿O si ya estás entendiendo los rostros? Sí ¿Cuál soy yo tiene ya tu contigo? En un año ¿En un año? Ajá, empezó en enero ¿En enero? Desde el año pasado A un año ¿Y tú en el proceso de ese año ¿Cómo viste su crecimiento? Ah, sí Sí, sí tenía como Desde un principio Desde la primera clase Se notó que sí tenía también como Mucha facilidad O sea, le daba mucho Lo que le faltaba un poquito Era el poner como Que se vea más profundo Que se vea más grande Pero ya, ya la lleva Le daba mucho miedo poner oscuro Pero ya Es de la lápiz Pero ya, ya la lleva ¿Y si se tiene esos cuantos? Vamos a tomar un pequeño receso En lo que se apaga el... Ah, ya Sí A ver, otra vez Si después me voy a repetir Lo que nos decías Para que la gente... Que Cristel Desde un principio Cuando llegó En sus dibujos También se notó Que tenía mucha facilidad Lo que yo noté en ella Era que le daba Como mucho miedo calcar O sea, como poner Como las sombras Sí, sombreaba todo Pero le faltaba Como poner más profundidad Y fue un proceso Como muy difícil con ella Para que... Ahorita le manda Y otro poquito más Y otro poquito más Pero ya, ya ahorita Yo siento que ya Todos los retratos Y todo Si le quedan también Ahorita que dice Eso de calcar Cuando tú dibujas ¿Es mal calcar? Sí ¿O por qué me debe calcar? Cuando haces el boceto No tienes que calcar ¿Por qué? Porque si te equivocas O equis Pues ya no puedes borrar O sea, ya Si pones una sombra encima Pues ya se va a notar Entonces primero Tienen que hacer Como el dibujo Les digo Háganme cuenta Que no quieren tocar Como que el papel Así como que nada más Lo tientan Y así Entonces Ya a la hora Que empiezan a poner sombras Pues sí les da miedo ¿No? Que empiezas a calcarle Un poquito más A poner la sombra Un poquito más profunda Y si se equivocan Pues ya Ya no se puede borrar O sea, bien bien No En el tema ese Bueno Profundidades ¿A qué te refieres Con profundidades? Por ejemplo Este pues es un Es una pintura Pero a lápiz Esto de aquí Sería como muy oscuro En negro Y esto sería como en blanco Y esto sería como en un gris Más leve Pero esto es donde tendrían Ellos que poner Muy fuerte Aquí Para que esto se vea Profundo O sea, que se vea Ese realismo Y bueno, tú Cristel ¿Quién te inspiró A meterte A esta parte De dibujar? Pues Mi abuelita ¿Tu abuelita? Ajá ¿Ella dibujaba? Sí Ahí En su casa No hace Ah, se puede decir Que ya era De tu familia Ya había gente dibujada Y que hacía Esas cosas Sí ¿Sí? Sí Este Pero ¿Te acuerdas De alguno de los dibujos De tu abuelita? ¿En qué más te haya gustado? No, pues No sé Todos Pero si tenía muchos Pues, o sea Si le gustaban O sea De plano los dibujas O sea Se dedicaban sus tiempos libres A dibujar Sí Y de ahí es donde nace Tu gusto por el dibujo Ajá ¿Y qué te dice tu abuelita? Que le ayuda ya O sea ¿Qué te dice tu abuelita? ¿Sí? Sí Yo te lo voy a hacer No, manches O sea 12 años y la edad De hacer tu dibujos También es Yo creo que Igual Es mucha dedicación Pues mucha paciencia La verdad Y antes Pues bueno Yo a los 12 años Sí dibujaba Pero no O sea A ese grado De dibujar Wow No De respeto La verdad Todo lo que han hecho Todo lo que nos han presentado Los niños Para la edad Que tienen Sí La verdad Que está muy Muy Sí Vale De esta pintura En específico ¿Qué fue lo más difícil O la parte Que más se te dificultó? Las Como los brillos ¿Qué tiene el ojo? Ajá Porque tenía que ser en partes Porque se combinaban ¿Se combinaban las dos pinturas o qué? Sí Porque no me lo quieres Que más seca rápido Ajá Tenías que dejar que se cara Y luego aplicar el vestido Y luego otra vez dejar que se se cara Sí Bueno pues tiene mucho Mucho proseguido Ajá ¿Cuál es tu dibujo Que tú tengas A corto plazo Que tú digas Yo quiero dibujar esto Para la siguiente semana O para el siguiente mes Pues de todo un poco O sea Pero algún dibujo que tú digas Yo quiero No sé Dibujar Aventarme un dibujo No sé De tres metros Por tres metros Y dibujar ahí No sé Con una familia completa O dos personas En un solo cuadro O sea Que tú digas Ya logré hacer un rostro Pero ahora quiero Subir a este nivel Ahora quiero Llevarlo a este nivel Pues con Ya la persona completa Todo completo Ajá A cuerpo completo Ajá ¿Alguien de tu familia Has dibujado? ¿Así? ¿A cuerpo completo? No O sea Normal O sea ¿Rostro? O no sé A unos primos ¿A unos primos los dibujaste? Ajá ¿Puro rostro? Sí ¿Y nunca Nunca has intentado Dibujar a alguien A cuerpo completo? ¿O ya tienes Como decir Ya has hecho Algún tipo de boceto Y dices Bueno Todavía no me gusta Pues he hecho Unos bocetos Pero Pues como que Como que te dices Ah me falta Perfeccionar esto Me falta Pero pues Ya al intentar Es como decimos Pues prueba y error Y pues Vas a ver Que si lo vas a lograr Y bueno Viste Ahorita que estamos aquí Gente de las cámaras Algo Que les quiero decir A todos los niños Que nos están mirando Para que se me van a hacer Lo que ellos quieran Lo que les más les guste Pero que por alguna razón Nos animan Pues que Nada es imposible Y que si De verdad te gusta Y lo intentas Y lo puedes lograr Así Pues que Niños que nos están mirando En casa Papás Hasta allí No sé La verdad que tengan Anímense a hacer lo que les gusta Siempre y cuando Pues no perjudiquen A nadie más Entonces Pues si es algo que les gusta Y les apasiona Pues háganlo No tengan miedo Al que dirán Al que dirán Más que nada Porque pues muchas veces Son las limitantes Que tenemos Y que van a decir Si hago esto Si hago aquello Y bueno Pues ustedes echenle ganas Y pues Mientras Como les digo Mientras que no No perjudiquen A nadie más Pues háganlo Entonces pues Muchísimas gracias Por habernos acompañado Por haberte dado La oportunidad Y el tiempo De estar aquí con nosotros Y compartiendo De experiencia Enseguen el otro Así el cuadro Para que nos miren Y te agradecemos Te agradecemos mucho Cristel Por acompañarnos En este podcast Que estamos haciendo Un aplauso para Cristel A ver si me falta Le falta Uno, dos, tres Niños, cuatro Niños Vamos a pasar A ella ¿Sí? Sí Ok Es la más seria Como que todos apuntan Eh, pasa aquí Pasa aquí Y ella como que Nos va a volver a ver A todos No te las más concentradas ¿Ella? ¿Ella? Va Hola ¿Cómo te llamas? Sofía Rodríguez Sánchez Sofía Rodríguez Sánchez ¿Qué dibujo nos estás presentando? Enseñame a la cámara Para que lo miren Es un paisaje De una caballita La luna Un lobo Agua Era muy chido ¿Cuántos años tienes Antes de que nos digas A los cables de tu dibujo? Ocho años Ocho años ¿Qué estilo de dibujo es? Con óleo Con óleo ¿Oleo? ¿Ese dibujo Lo hiciste Inspirada en qué? ¿Es alguna caballa Que te guste? ¿Alguna caricatura? ¿Una imagen? Lo Lo pensé en mi mente Y no Es un dibujo Original Tú O sea Tú lo hiciste A tu imaginación ¿A tu imaginación? ¿Tú lo haces a tu imaginación? Ahorita que nos estás diciendo Marisela Que ella es una de las más concentradas Sí También Está en la clase Está platicando Así con el tema Que tenga Pero ella está pintando No deja de pintar Para O sea No es de los niños Que acá Ya sabes Se descae No Ella está ahí Sí de repente Se como que voltea Pero no Está hablando No sé cómo La escucha Y pinta ¿Cuánto tiempo tiene Aplicando el óleo? Lleva como Unos cuatro Cinco cuadros ¿No? Cuatro Pero no lo puedo hacer Cuatro ¿El primer cuadro de óleo? ¿Te acuerdas cuál fue? Sí ¿Qué dibujo hiciste? Una ¿Una flor? No Y este viene siendo Tu último cuadro ¿No lo hiciste? No ¿No? ¿Es otro? Sí, es otro De una virgencita De una virgencita Y de los De todos los cuadros Que llevas ahorita ¿Cuál es el que Más se te ha dificultado? Que tú digas Este me costó mucho trabajo Pero pues Me gustó el presentado Un cuadro que hice De un caballo De un caballo ¿Te gustan mucho Los caballos? Ah ¿Ella lo hizo? ¿Ella? Quedamos una virgencita Que ella nos hizo Tú me voy a poner aquí Para que la gente Lo mire ¿Ella también ¿Tú lo hiciste? Sí ¿Qué fue lo más difícil Que se te hizo De este dibujo? La cara ¿Por lo pequeñita Que estaba? Sí Sí O sea Es un tamañito Se puede decir que así La carita De la virgencita ¿Eh? Está muy bonita ¿De la noche? Ok ¿Quiénes fueron Los que te inspiraron A meter este dibujo? ¿Qué es lo que te inspiró? ¿Migas a amigos? ¿Algún familiar? Mi hermana dibujaba Sí dibujos Pero peor Yo empecé a confiarla Y ya me metieron Las clases de dibujo Y ya ¿Tu hermana es más grande Que tú O más chida? Más grande ¿Más grande? ¿Y tu hermana No va como que Sí también Practica el dibujo O nada más Yo No más yo ¿Y qué te dice Cuando miras tus dibujos? Cuando los Los hago bonitos Me dice que si me ayudó La maestra No 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 Dice No me la va a creer Yo le digo Pues tú Mira yo Lo hice ¿Nunca has hecho tú Ahí en tu casa? No ¿No? Debes de ser uno Para que veas Que tú no sabes Y le digo No Te hice De hecho esto se lo regaló A tu hermana Sí ¿Hago su regalo de tu hermana? ¿Hago su regalo de tu hermana? Ah 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 ¿A lápiz también dibujas? Sí Sí ¿Sí? Y también Bueno ¿Cuál es Cómo te viene Ah Ajá Como qué te gusta más Lápiz Acrílico 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 Y ya también El óleo Sí El acrílico ¿Nunca lo has aplicado o sí? Sí Lo he aplicado ¿Y se te hace más difícil O no te gusta más fácil Me gusta más el óleo Porque son encuadros ¿Y el acrílico No se puede hacer encuadros? Sí También Puede ser como en manta Igual que la manta Que usan para el óleo Se puede hacer también Fíjate que Bueno Ahorita A lo poco que he estado Escuchando Yo también me dejaría Llevar el óleo Porque Tienes más 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 tiempo de jugar Con los colores Las tonalidades Y el acrílico A lo mejor No, nunca lo he visto Cómo lo aplican Pero Así como dices Que seca más rápido Si no te apresuras a hacer Sí Pues es como Echar a ver Y para hacer esto Imagínate Con lo que es el acrílico Pues es de rápido Y que se mezclen bien Porque si no ¿Qué tanto tarda el acrílico En secar? Pues En momentos Como Minutos Depende de la cantidad De la cantidad de pintura Que pongan Menos 5 minutos 10 minutos ¿Cuál es el dibujo Que tú quisieras dibujar Dentro de una semana Un mes Que tú digas Quiero hacer este dibujo Pero ya que tenga mucha práctica O no sé A mi perro ¿Tienes un perro? ¿Qué raza es tu perro? Warwick Warwick ¿Los que hubo bejeros? ¿Ciudad? ¿Ciudad? Los que hubieran ganado ¿Qué color es blanco o negro? Blanco y negro Tiene manchas negras Pues échame muchas ganas Para que lo dibujes pronto Y ahí no lo presumas Fue la masculina De las clases Ahí empezó el mural Hasta salió pita Ahí se giraba la guardada Celada ¿Ah sí? ¿Aquí te lo llevas a las clases? ¿O te sigue? Me sigue ¿Y lo tienes desde pequeñito O ya llegó a tu casa grande? Desde dos meses Ah no Pues desde chiquitito Lo tiene Muy bien Pues esperemos Y nos presentamos Muy pronto ese cuadro ¿Algo que te quiere decir A los niños Que nos estén mirando Personas Grandes Chiquitas Para que se animen A seguir sus sueños Ya sea dibujar Ya sea patrinar Ya sea lo que sea Pues Que se animen Que si quieres algo Lo compras Bueno pues Ahí está Te agradecemos mucho Por venir Por tomarte el tiempo De estar aquí con nosotros Y de grabar Están muy bonitos Tus dibujos Y esperamos que Próximamente Hágas a tu perrito ahí Y nos le sumas ¿Va? A ver A ver Ahí Enciéndole ya la cámara Si quieres Están muy bonitos La verdad ¿Ocho años tienes? Ocho años Un aplauso para Ahora díganme ¿A quién escogemos? ¿Qué da? A ver Ahora déjanos a ellos solos El valiente que diga yo Yo paso ¿Anderson? ¿Quién es Anderson? Oh ya Nah Eso va a entrar Lo último ¿A quién? A ver A que pase ¿Cómo sé? Paola 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 ¿Qué pase Paola? ¿Qué pase Paola? Como dice Si se parece Si se parece Si nada Yo voy a quitarle al fondo ¿Cómo es la policía? A ver A ver Ella que se haga Un poquito más Con tu maestra Para que se alcance A ver tu cuadro ¿Y quieres hablar un poquito? ¿Qué pasa el carro? ¿Ve estamos grabando? ¿Ve estamos grabando? ¿Ve estamos grabando? Parece el día Cuando se puede grabar Una es cuando más pasan caras Y cuando no está grabando Una Estamos aquí con Paola Esperanza Sánchez Jiménez Paola Esperanza Sánchez Jiménez ¿Qué dibujo nos traes ahorita? En serio Ve a la cámara Para que lo miren Es un caballo Que lo saqué De un dibujo Un caballo que lo saqué De un dibujo ¿Te gustan mucho los caballos? Sí ¿Mucho? ¿Tienes alguno en tu casa o no? ¿Quisieras tener A alguno en algún futuro? Sí ¿Sí? ¿Te gustan mucho? ¿Pero si has montado caballo? Pero de chiquitos ¿Como poli? ¿Te dan miedo los montantes o no? Ah, ella es de rancho Tú nos traes un dibujo ahorita A lápiz ¿Tú todavía no te metes a pintura de hoy? ¿También? ¿También te digo? Con fin Ella está en acrílico Ella está en acrílico Ella, ¿en cuánto tiempo Tiene dibujando contigo? Tres meses Tiene tres meses dibujando Sí Y un poquito, un poquito de tiempo ¿Cómo fue que te gustó dibujar? ¿Quién te inspiró? ¿Tu mamá? ¿Tu papá? ¿Tu vecino? Veía fotos en YouTube Y la idea que dibujaba Y así yo dibujaba En papel Así como lo hacían Yo también lo decía O sea, como que tomabas El ejemplo de lo que veías Cómo aplicaban O cómo dibujaban esto Y ya tú lo Tú lo aplicabas Pues en tus dibujos Ahí en casa Sí ¿Qué te dijeron tus papás Cuando les dijiste Que querías dibujar? Vieron por Facebook Y encontraron que Marisela Iba a dar clases Y ya nos entieron ¿Cuál es el dibujo que quisieras dibujar? El que tú piensas que ya sea ese No sé, me encantaría dibujar Ya sea un templo Ya sea una virgen No sé Un carro Un retrato ¿Un retrato? ¿Todos los retratos tú? No, es ese Uno de mi cara ¿De tu cara? Ah Gente, que hay algo como que Muy específico Que todos Todos como que tienen ese Como que Esa meta Esa meta de Querer dibujar un rostro ¿Sabes? Como que Todos tienen su estilo Todos tienen algo que les gusta Como decir Ahí a los caballos Ahí a los Paisajes Pero como que Todos van enfocados A llegar a la mesa De un rostro Es que me das que Estás pensando En lo que estás diciendo Y se te olvida Cuando llevas tu primer dibujo A tu casa ¿Cuál fue el dibujo Que llevas a tu casa El primerito? ¿Te acuerdas de ese O no te acuerdas de ese? No ¿No recuerdas ese dibujo Que hiciste el primero? Sí Sí Fue Una Manzana Que era para aplicar Las sombras Para hacer Y cómo te sentiste Cuando terminaste Tu primer dibujo Que ya lo hiciste Que dices Ah, me quedó bien ¿Qué sentiste? ¿Felicidad? Mucha felicidad De haberlo logrado Sí ¿Cómo fue la experiencia De tu primer clase Con Marisela ¿Te acuerdas? Y el primer Sí La primera clase Que llegaste Que dijiste ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me voy a poner a hacer? No estaban nerviosas Sí Es que estaban afuera Jenny Y ella vinculaba Y a mi amiga ¿Cómo lo voy a hacer? Jenny es tu hermana ¿A la que ya te pasó? No ¿No? No Jenny No, tú me estás muy loca Jenny No, no sé Porque estoy viendo la arma Ah, Jenny Ella ya dibujaba ¿La conoces? ¿Son amigas? ¿Vecinas? No, las conocí en la clase Ah, en la clase No Está muy bonito el abrazo Está muy bonito el dibujo Sí, no Y ella va muy bien también Porque le gusta mucho ¿Cuánto tiene? ¿Con quién voy a hacer? Tres meses Tres meses apenas Tres meses Tres meses Tres meses Tres meses Tres meses No está fácil La verdad Yo no me sale tan fácil 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 O sea, el decir Voy a dibujar como sea Porque no es fácil tomar la decisión Decir Voy a dibujar un caballo O voy a dibujar tal paisaje Porque muchos dirán Ay, para dibujar un caballo Y te pones muchos perros Y si no me sale la trompa Y si no me sale la oreja Y el cabello Muchos se ponen pues Pues yo pienso que Bueno, yo lo veo de esa manera Que muchas veces Nosotros mismos nos traicionamos Sí Es decir, no me va a salir Y si me va a salir Ajá Si no puedo hacer esto Y no Pero pues hasta que no me intentes No te vas a dar cuenta Del resultado Que ah, me hizo falta detallar esto Para la otra le voy a poner Un poquito más acá O le voy a quitar más acá Tú como maestra Bueno Al ver su dibujo Sí es como que Ah, mira Te hace falta detallar esto Hay que perfeccionar esto Enfócate más en estas partes En sombras Sí Sí, es que Como te decía Hay unos que lo sacan así fácil Otros ocupan Un poquito más de práctica En cuadrícula Otros Este, las sombras Otros No sé Como que tienen diferente Pero lo que todos coinciden Es como la sonrisa Los ojos La nariz Las manos Es lo que se les hace más complicado En un caballo También en un caballo Se les hace complicado Entonces Trato de llevarles Lo mismo casi siempre a todos Y que vayan trabajando Pero depende Como a su progreso Pues de ellos Y ya Al final todos Terminan haciendo todos Todas las prácticas Pero A su ritmo Y yo les digo No se desesperen Así vean que El otro día lo hizo bonito Tú lo estás haciendo más De un lado Y no se desesperen Entonces Enfóquense su dibujo Y ya Y no van a dejar Mentir Que ya no les estoy diciendo Y no hagan eso Y no se veían tanto de un lado Todos están bonitos Sí, pues es que hay muchas veces Que te distraes En el estar enfocado Viendo lo que hace el compañero Y pues tú ya no buscas Le hicieron a los estudios O no Te frustras En el de Y Y eso es lo que pasa Que más que nada Sí lo saben Pero ven el de un lado Y dicen Ay, no Y no Y no Y no Y no Y dicen Ay, yo no Es que no se tienen por fin Como desesperar Pues sino que Cada quien lleva su proceso Muchos ya llevan Un poquito más de tiempo Otros un poquito menos Pero Pues ahora sí que Si le echan ganas Lo van a lograr Es, pues Dedicación a lo que está recién De este dibujo que tienes aquí ¿Qué fue lo que hiciste Eso más difícil? El ojo ¿El ojo? Sí, pues eso La forma del párpado Fue lo que hiciste Eso más complicado Y lo demás Más y menos Que es ahí donde Venimos hablando De las dificultades ¿Verdad? Como en esas partes Del ojo Como esos Como darle esa forma De que se vea el párpado Como muy No, no, no Exactamente O del brillo Esta parte En sí Eso es lo que viene Cuando aplicas sombras Profundidades Es el estilo realista ¿Verdad? Dar ese estilo Pues real A los dibujos Las profundidades Las tonalidades Entre sombras Y Sí Porque en ocasiones A mí me ha pasado Todo esto A la fecha Que hago un dibujo Y mando la foto Y me dicen Oye, es como que Siento que le falta Al solibujar Me muevo cualquier sombra A cualquier Este Luz Y ya Sí, cambia mucho Los dibujos ¿Verdad? Y no le moví nada A lo que fue el rostro Solamente le puse más sombra O le quité Y sí Tiene mucho que ver ¿Cómo dices que te llamas? Paola Y tú, Paola Algo que quieres decirle A los niños Que nos están mirando O a las personas Para que se animen A cumplir sus sueños Que se lo intentan Se lo pueden lograr Aunque Por ejemplo Si quieren dibujar Se van a equivocar Y se equivocan Hasta que lo pueden lograr Ok Es tener ahí Estar constante Y tener mucha paciencia Ok Pues te agradecemos mucho Paola Por estar aquí con nosotros Y por haberte tomado el tiempo De venir a grabar aquí Este Y hacer el esfuerzo Por estar aquí Con nosotros Alguien que le quieras Mandar saludos Agradecerle Algo Que quieras ¿Nadie? ¿Nadie? Agradecerle a tu papá Por el apoyo Que te ha dado A tu hermana A la maestra Por todo lo que te ha enseñado Que me haga una rebaja Que se luche con un corporado Y mi amor Y se le cortó Nada Es con tu ropa Que la gente Un tramo así Como engolgada Pues agradecemos mucho Paola Al sí Otra vez ahí Tuve un poquito Para que lo miren Y muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros Un aplauso para Paola Nos falta De mí es creo que ya ¿Verdad? Ajá Nos falta El fe Y el ¿Verdad? Aquí Lo vas a dejar al final Lo vas a dejar al final Mira No es el mal plan No porque siento que Aunque Sí Trae mucha vibra Así como que Lo veo como que Todos pues Todos Oye Nos faltó alguien Que quisiera mandarlo También A muchos no me dijiste Ahorita Ahorita Vamos a pasar Para que manden saludos A ver aquí Me quiere mandar saludos A ver Vamos a pasar ¿Cómo se llama? Javier Javier Que pase Javier 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 ¿Semes hermano de la niña? ¿Verdad? Sí 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 Se parece Hola Javier Te llamo Javier Te llamo Javier Bueno, preséntate a ver Javier Preséntate a la escuela Preséntate a Javier No, no, no Ya la regamos así ¿Cómo te llamas? Francisco Javier en el mercado ¿Cuántos años tienes? 11 años ¿Qué dibujos nos traes? Encéveme a la cámara para que nos miren Un cabañedote ¿Te gustan mucho los caballos o qué? No tanto ¿No tanto? ¿O quién te obligó a hacerlo? No Son de las prácticas que hacen Y ellos eligieron un pano para traer Entonces era una práctica Que hizo caballo y a los que hizo Pues quien decide traer Por así decirlo, en prácticas ¿Tú eliges el dibujo que van a hacer? ¿O ellos quieren? Hay clases que es como a libre Y hay otras que sí Les tengo que tener yo como Como te les comentaba Hacerlo a tu mismo para todos Para ver Sí, como Les doy como ciertas prácticas Y luego ya les dejo uno libre Y ya veo si se están aplicando Lo que les estoy yo dando En las otras clases O sea, lo que yo les pongo Es para que apliquen Todo lo que ven en la imagen Y ya estás cuando lo hagan libre A ver si aplicaron Lo que son sombras y luces O sea, si aparece una encuesta ¿Dónde aplicarla? Como por así decirlo Si no, como decirlo Los que tú dejas Pues supongamos Este, hoy vamos a dibujar No sé Una manzana Tú eliges dibujos que Dices Ah, en este dibujo Tiene sombra Tiene destello Tiene este Este, color aquí Más oscuro Más tonalidades Sí, así Y ya entonces Por decir Ya si Javier Quiere dibujar un gato Entonces pues ya aplicó Sombras en un caballo Y ya sabe que en un gato Pues tiene que poner también sombras Para que resalte Las profundidades y todo Depende ya de De mezclar ¿Cuál es tu animal Que más te gusta Javier? Los perros Los perros ¿Tienes algún No, pues yo dije Un tormento que no tienes ¿Verdad? ¿A ti te gustaría tener un perro? Sí ¿Qué perro te gustaría tener? De todas las razas Un, no sé Un chihuahua Un pastor alemán Un pitbull Un burro francés ¿Un burro francés? Ah, están chidas Ya tienen algunos No sé Tú cuando mamá Te vas a ir bien caro No sé Chin ¿Y has dibujado? ¿Ya tienes algún dibujo De algún perrito O todavía no? Sí ¿Sí? ¿Qué perros te dibujaste? Era un caso Como el rey Pero En frente ¿Como el de quién? En frente De su hermana ¿Cómo el de su hermana? Eso lo hicieron también En una práctica Donde Pero estaba así chiquito En un calendario Y no tenía que ser Y no se pasaron Bien grande Ah, lo tenía que ya Basarse pues A lo que ya han visto Las otras Pero funciones Ajá ¿Ese dibujo ¿Qué fue lo más difícil Que se te hizo? La cabeza ¿Toda la parte De la cabeza? ¿Por qué? Porque se puede Hacer circo ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? ¿Qué fue lo que te inspiró A meterte a clases De dibujo? ¿Lo miraste? ¿En alguna red social? ¿Tu mamá? ¿Tu papá? ¿Un hermano? ¿Un primo? Mi mamá ¿Tu mamá? ¿Le gusta mucho dibujar a tu mamá? ¿Sí? ¿Y qué tal dibuja? Cuéntanos ¿A quién no la hace? ¿Tu mamá? ¿No me hace? Nada que te falte Lo que sea de la disco No, para las tres Para que se meta Pero gracias a ella Te inspiraste a dibujar ¿Sí? ¿Cuál es el dibujo Que quisieras hacer? Que tú tengas En mente que dijera Yo quiero hacer La Mona Lisa En algún tiempo Yo quisiera hacer eso Que tienen Lo que ocurre Y si pueden ¿Ya los hiciste? Sí ¿Ah sí? Lo puedo la Mona Lisa también ¿Verdad? Ah Ah Qué mal No quería No quisieras Muy bien ¿Tómenos de los rostros tú? No es que nada más el rullo ¿El tuyo? Porque te llen guapo A ver 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 Pero si tienes Como que Ese Interés Por hacer Rostros O como que dices Ah pues Sí dibujo un rostro Pero no es tanto Como que Lo que a mí me gusta hacer Sino como a lo mejor Este animales O Paisajes O Ah No sé Caricatura Como ¿Cuál es más tu ¿Qué es lo que más Te gusta hacer? Los animales ¿Los animales? ¿Y en En olio O también te gusta La lápiz? ¿O cuál es lo que más Te gusta a ti Que te digas A mí me gusta más Dibujar el ladrillo Me gusta más El lápiz ¿Y cuál animal Te gustaría ser? Otro muy diferente Que tú digas Ese está bien complicado Pero me lo voy a aventar No sé Dentro de un mes Dentro de una semana Dentro de un año Por así decirlo Un león ¿Un león? ¿Cómo te lo imaginas? Un león Arriba de una piedra En un Atrás de un árbol ¿Cómo lo quisieras dibujar tú? Así que te digas Yo quisiera dibujar un león Este, no sé ¿Has visto Narnia? ¿No has visto Narnia? ¿No? La película de Narnia, ¿no? Y la otra cabeza Ah, es el un león Sorte ¿Alguien de aquí ha visto el Narnia? ¿No? ¿No? ¿Ya ha conocido esa película? Somos de la vieja escuela ¿Los papás también han visto el Narnia? Sí ¿Sí? ¿Y se han visto el león Sorte? Ah, va a encargarle ese un león Sorte Y el balbote ¿Su mamá sí ha visto Narnia? Sí ¿Sí? Ah, yo tomo Y ahora, ahora, la idea de que se tomó Narnia Pues ponme la película de Narnia A poder, le vamos para que Para que veas Es un león Sorte Ahora está muy bonito ¿Cómo te lo imaginas? En una castaña Acostado ¿Acostado? Con su melena así, granosa Que está ¿Se vejo? Es un dibujo complicado Porque ¿Él cuántos meses tiene contigo? Tres ¿Tres meses? Nueve Nueve meses tiene contigo Ella tiene más que ¿Qué su mamá? No, entraron juntos Sí Entraron juntos Y también están en proporciones de rostros O sea, todo Sí Pues bueno ¿Cómo es? Javier Perdón ¿Algún consejo que quieras dar rato? ¿Qué? 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 ¿No? Bueno ¿Algún consejo que quieras dar rato a niños que nos están mirando? Pues si quiere hacer algo que lo intente Que lo intente Y que todo lo va a salir bien Eso es todo Bueno Pues muchísimas gracias Javier También te agradecemos muchísimo por tomarte el tiempo Y estar aquí con nosotros grabando Y que te animas porque Veo que estás un poquito nervioso y ahora sí animarse Acabamos y está complicadito Ya después vas a ver el video Ahí está Estaba yo bien nervioso, pero para la otra no es tan nervioso Fíjate que te va a salir en otro video o ya no O más adelante No, pues si es que muchos no Dicen no, no es lo mío estar Enfrente de una cámara y se respeta Es algo difícil Bueno, hasta para mí en un principio Si fue como que un gran estar Dentro de la cámara Pero bueno, pues muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Por ver todo el tiempo A ti, a tu hermana y a tu papá A tu mamá por haberte traído Y muchísimas gracias por habernos presentado también tu dibujo Un aplauso Un aplauso No, si te estaban dejando ¿Cómo se llama? Anderson Anderson, que pase a Anderson a ver Che la camisa A ver, cuéntanos ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Yo me llamo a un personal ¿Cuántos días duré? Y tengo 10 años 10 años Soltero, casado, vivo, divorciado Ah, no veo ni soltero ¿Nada? No A ver, cuéntanos ¿Qué nos traes ahora tú en este dibujo? Pues yo nomás traigo unas Palmeiras ¿Es como la playa? ¿Un atalicé? No, pues digamos Tenemos una atalicé en la playa Una atalicé en la playa ¿Qué te inspiró a hacer ese atalicé en la playa? ¿Ha sido a la playa? ¿Viste? No, más fui como dos veces ¿Pero te gustó el atalicé cuando me diste a la playa? Y dices, ah, guau, dibujar el atalicé o... ¿Viste un margen? No, la lucha me dio nada ¿Qué te vas a poner a hacer ese atalicé? Yo lo quería, pero me olvidó Casi, casi Se me viste a veces Muchas gracias Ya estuve todo obligado a hacerlo No, si lo dejo libre, imagínate Me va a hacer un poco ánimo ¿Ese es el que te puso hacer, la maestra, ese atalicé ¿Tú qué querías hacer? ¿Qué elijiste la maestra? Ay, no, yo no quiero hacer ese Yo quiero hacer qué ¿Qué querías hacer? Un chucha ¿Un chucho? ¿Sabe que ese chucho es un perro? Un chucho quería hacer ¿Tienes algún perro en casa? Sí ¿Qué a qué perro tienes? No sé todavía qué raza es ¿Es de la calle o de la calle? No, no es de la calle 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 No, no es chiquito Peludo Pastor alemán ¿Es pastor alemán? ¿Ah, su hijo? Sí A ver, es pastor alemán ¿Es pastor alemán? Sí Y es muy peludo Es muy peludo Pero lacio, ¿no? Peludo ¿No? ¿No? Es reñazo ¿Y querías hacer el chucho pero a tu perrito o cualquier otro chucho? Pues No sé pero todos los perros ¿Todos los perros? Muy bien ¿Qué estilo te gusta más? ¿A lápiz? ¿A óleo? ¿A lápiz o acrílico? A lápiz ¿A lápiz? ¿Y el óleo también te gusta pero dices o sea No, el óleo no he hecho no, no sé si me gusta Pero no es acrílico ¿Este es? Este es acrílico ¿Este es acrílico? Ajá Son prácticas No Son prácticas O sea, si los pongo como paisajes así porque estos tienen que combinar y ya o sea, primero que hagas es práctica ya cuando ellos quieren hacer uno libre pues ya saben cómo combinar los colores Pero fíjate como ahorita que decíamos que se secan rápido para hacer los combinados como en esto en esta parte de aquí donde estaba como degradó el color Sí Por eso yo creo que noté la diferencia de que fuera acrílico Sí Porque está muy bien difuminado por eso pensé que era óleo No No es acrílico ¿Qué fue lo más difícil de ese dibujo que se te hizo así que te digas ¡Ay! Aquí lo batallé! Lo más difícil que se hizo pues fue las combinaciones de la pintura Las combinaciones de la pintura ¿Y qué le dijiste a la maestra? ¡Ay, Nasa, ¿y cómo le hago aquí? Le dije como un millón de veces pero casi no me la di casi con entendía y terminaste y terminaste ¡Ah, déjala algo así! ¿O sí te ayudó ahí en la maestra? ¿No la mira? No, sí, no hay ¿Y a lápiz ¿Cuál ha sido el dibujo más difícil que has hecho? Así que te digas ¡Ay, me acuerdo que dibujé y estuvo bien difícil! ¿El dibujo más difícil que ha hecho? Pues... Pues... Ninguna Ninguna es bastante Todos son fáciles ¿Y entonces tú 100% lápiz? O sea, entonces yo voy más enfocado a lápiz aunque se pongan o sea, pues yo imagino que es parte del proceso ¿no? Para saber bueno, no sé si lo hagas así pero yo imagino como para saber en qué ellos se quieren enfocar Es que, bueno sí, sé más o menos entonces, por ejemplo a él le gusta mucho el anime y se me complica mucho porque él pues no quiere como en la clase que los brazos ¡Ay, eso es que quiero! Mira, un le ganas y al final haces uno pero sí lo que son sombras y todo ya lo hago muy bien Hablando de animes ¿Qué animes ves? A ver, cuéntanos No, no sé uno ¿Cuál? Es Chansoman no sé si lo conozco ¿Cómo? Chansoman ¿Chansoman? No, ese de qué trata A ver, cuéntanos Pues ya se me olvidó ya se me olvidó todo solo que como que algo me está llegando solo que no sé qué es Solo miren eso, ¿verdad? No, decía yo tenía mucho anime yo me acuerdo que el anime era Goku y Naruto ¿No te gustó el rapúlcito? Más o menos aunque digan poquísimas frías ¿Cuál es el mismo que tú te quisieras aventar por así decirlo del anime? Pues quisieras era pues el protagonista de de todo de todo anime ¿Pero de esa serie que tú estás viendo en especial? Sí ¿El protagonista de esa serie? ¿Nunca lo has intentado hacer o ya ya lo has dibujado ya lo he hecho varias veces solo que me sale las algunas partes de atrás que tiene aquí como que no me salen tan bien Ah, y eso es lo que eso es lo que quieres perfeccionar en el dibujo Sí ¿Y otro fuera del anime? ¿Algún animal? ¿Algún paisaje? ¿Un carro? Pues ahí dibujaría un un paisaje y me dedico a ese paisaje ¿Estilo libre o alguna imagen? Una imagen ¿Una imagen? ¿Estilo libre no te animarías? No ¿Por qué no? Es que me intenté un imágenes algo bien mal Claro, práctica práctica se puede hacer A ver, por así decirlo vamos haciendo vamos a hacer el volcán un volcán por así decirlo Imagínatelo un volcán con nieve o sin nieve no esa de la plaza esa es de Conno o nieve así de esa que que sale ahí del cielo así que caiga Pues sin nieve porque Sin nieve Ok, ¿por qué? Porque postimente se lo arrepentía a mí cuando hay una erupción Buena esa Que salga humo o que no salga humo porque a veces entonces los volcanes salga poquito humo Que salga humo Que salga humo ¿Lo quieres haciendo erupción o con poquita lava así por un lado? ¿Cómo lo quieres? ¿Cómo te lo imaginas? Haciendo erupción Haciendo erupción ¿Te gustaría? ¿Y abajo cómo? ¿Muchos árboles agua muchas piedras Pues ahí un canal ¿Ganado? ¿Ganado? Pachin, ¿no me fuiste solo este canal? ¡No! ¡No te digas que era censurada! ¿Cómo un canal va viendo ahora? No, es este un canal de pues de ¿Cómo es? De vacas Sí, de vacas pues ya pues muchos árboles y sacantes y sacantes ¿Ya armaste todo tu dibujo? Pero que no me he hecho Es lo único que te hace falta animarte a hacerlo Y si te sale mal pues no importa haces otro ¿Es parte del proceso? Espérate ¿No? Hasta que un día solito te va a hacer uno bien pero no lo sé si no no he intentado hacer lo así Esperemos que si me salga perdón Esperemos que el día también es uno en estilo libre y nos lo ofreces un marcelo No, pues hay una vuelta Eso eres humilde ¿Algúntes lo que quieres enviarle a alguien? Allá en casa algún amigo Pues a mis amigos de las escuelas no sé si me está enviando A ver te van a estar viendo A ver ¿Cómo se llaman tus amigos? Para que digan ¡Ay no! Me mencionó ahí ¿Quién? Se llama Cristo Toño Cristian Noel Arturo Montse Pues eso son mis enemigos ¿Qué? ¿Me enseñó? ¿Me enseñó? ¿Me enseñó? ¡Me enseñó! No, 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 no Es un rayo raro Puro sombra se me tomaron ¡Ah! ¡Ah! Ya viene una también que se llama así que Citlal Citlal Sí, esa es la que me gusta ¡Ah! 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 Pa' que no me vayan echarcando esta que está diste ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! A ver, un consejo que le quieras dar a todos los niños que te vean que no se animen a, no sé a dibujar o hacer lo que les gusta Pues los labores que van llevando adelante que no los dejen atrás Muy bien Muy bien Bueno, pues ahí está nuestro amigo Anderson Anderson Te agradecemos mucho gusto por estar aquí también al papá que nos lo trajo aquí para que salga en este video Y a todos los papás que nos trajeron los papás Y a todos los niños también A todos los niños y a todos los papás Y a este Sigue los papás ¡Ah! ¡A ver, fácil! ¡Es una sorpresa! ¡Para que vean que no está fácil! Sí, sí ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Este te agradecemos mucho esperamos que ya después te traigas un paisaje que tú te hayas imaginado y este y pues Y te traigas novia Y que tengas a tu noves y tú Lali ¡Ah! ¡Ah! ¡Es una sorpresa! ¡Es una sorpresa! ¡Es una sorpresa! ¡Ah! 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 Pues ese no me gustó nada ¡Ah! ¡Ah! Te agradecemos mucho Anderson, perdón, y esperemos que después nos traes otro dibujo más. ¿Te gustaría tener otro video o no? Mmm, pues... A ver que sale, ¿verdad? Sí, pero que lo pongan primero. Mmm, no. Gracias, Lulia. ¿Quieres ahí mostrar tu dibujo? Muéstralo ya a la cámara porque lo vean. Qué bueno. Y pues, muchísimas gracias, perdón, Anderson. Y te agradecemos por estar aquí con nosotros. Un aplauso, un aplauso. A ver, ¿alguien de los niños qué pasó? ¿Quiénes querían mandar saludos? Que no le dijimos porque, pues, ya se nos... De primero, como primer, le contamos eso. ¿Alguien quiere mandar saludos? No, pero nomás uno, ¿no? ¡Ah! ¿Nadie? ¿No? No, mamá. Y es que me... Me hicieron un encargo. La alumna más chiquita de la clase mandó su dibujo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No, no salió mi hija, Alejandra. Cuando se pone a pintar, me dijo, mamá, no voy a ir, quiero que lo pongan. ¡Ah! ¿Cómo se llama? Alejandra. Y después, antes de venir, me dije, ay, no voy a ponerlo. ¿Y luego por qué no quiso venir a Alejandra? Este, sí quería, pero dos que ya la conocen, es bien padre. De cinco años. Este es un dibujo de Alejandra. De Alejandra. Un saludo a Alejandra, que no estuvo aquí con nosotros, pero, pues, este, ya que estamos en la domicilla, o que Marisela, apenas ya me voy a ir con nosotros en algún video. Sí. A ver, Marisela, ¿tú algún consejo que le quieras dar a los niños, o a los papás de los niños, que, pues, que nos animan, o que muchas veces, pues... Pues, lo que yo siempre les digo a ellos es que, que, pues, lo que siempre les anima es que se rían de ti. Entonces, que ellos no hagan caso de eso, al contrario, que ellos le echen más ganas para que ellos lo puedan hacer, porque lo pueden hacer. Es lo que yo les digo a ellos, a los papás, pues, yo, la verdad, pues, sí les agradezco todo el apoyo, porque les he solicitado mucho su apoyo para ciertas cosas. Fuimos a pintar un mural que fue casi como su examen también en pintura, y también, pues, fueron todos, participaron, y ahí los, como les decía, los que tenían más habilidad en una cosa, se enfocaron en eso, y así, y yo creo que todos están bien. Y te digo, sobre todo a los papás, que sí, pues, sí apoyen. Y a los papás que te van a estar repiando dentro de tu mamá. Este, que me pusieran bien nervioso. No, pues, es eso, que no los dejen de apoyar, porque ellos tienen mucho talento. Por solo ya con tener el gusto, yo les decía siempre, hay algunos niños que ya no vienen a clases, que ya se salieron y tenían mucha habilidad, que a lo mejor ellos tuvieron muy pocas clases y se salieron, pero yo siento que va a haber un momento donde ellos van a aplicar lo que vieron, y ahí es donde van a ver que ellos tienen ese gusto por el tipo de la pintura. O ese talento. Ajá, y que los apoyen. Y ellos si siguen o en algún momento dejan, igual que no los dejen, este, entre más práctica, más bien nos salen. Muy bien, muy bien. También agradecerte, Marisela, por este gran mural y bonito mural que me hicieron. La verdad que nos pareció excelente. Nomás que ahí cuando le mandé mensaje que me lo manda, dije, no, Marisela, ahí es que me lo manda. Sí, ya está bien, cuando me mandaron, se me hizo muy bonito también en la foto y te dije, ya lo vi. No, pero si lo traíamos en vivo así nada más, y que no te gustaba y tenía que ver la foto primero. La verdad que es muy bonito, me pareció muy bonito y agradecemos también por tomarte el tiempo y por tenerlo así de chido, la verdad. No, como les comenté, pues prácticamente era eso, con ayuda de alumnos y no, pues no se podía. Muy bonito. Muy bonito. Bueno, ¿algo que quieras agregar antes de terminar con este podcast? No, pues muchísimas gracias a los papás también que se dieron el tiempo de traer a todos los niños y que los dejaron participar en el video y a los niños también por haber salido en el video, porque pues no, no todos se prestan o no todos se dan, ¿cómo les diré? Se desenvuelven así, no todos nos comparten, no todos comparten sus talentos porque pues se instrabocan en muchos talentos y lamentablemente pues no se les toma la atención o no se, sí, no se, no se les toma la atención del video, entonces pues esperemos que sigan adelante con lo que están haciendo, que le echen muchas ganas y pues esperemos verlos en unos años más, pues ya más realizados y que sigan echando ganas y que pues si ya tienen a ustedes algún compañero o alguien que vean que tiene el mismo culto, pues lo alienten y le digan que le echen ganas también y no vamos a salir. Entonces pues nada, muchísimas gracias a todos por haber venido. Gracias a todos por haber venido. Les falta alguien que los empuje pues a realizar sus sueños y que mejor que los papás que estén ahí con ellos presentes. Agradecerles a todos y también a todos los niños que estén aquí con nosotros, nos vemos en otro Públicas Más. Yo soy Héctor. Y yo Víctor. Y esto es... Ah, ¿y tú eres? Marcela. ¿Eres tú eres? Valtián BMX. Nos vemos hasta la próxima. Chau.